Kate del Castillo se mostró emocionada durante una conversación que sostuvo con su amiga Jessica Maldonado paraneteando con Kate y Jessica, pues tiene la plena seguridad de que pronto regresará a México. Bueno, a mí obviamente me da mucha tranquilidad saber eso y que se me respete a mí como ciudadana y como mujer y que ya me dejen en paz. Tras ser investigada por el gobierno mexicano, debido al acercamiento que tuvo con el Chapo Guzmán, Kate prefirió su autoexilio y ahora desea venir a festejar las fiestas navideñas con su familia. Yo quisiera estar en diciembre para pasar Navidad con mis papás en México y tengo ganas de volver a mi país, por supuesto, y regresar bien, o sea, no regresar con miedo. Ni por la puerta de atrás. Exacto. Por otro lado, también confesó que tendrá que ir a revisión médica, pues le salió una bolita en un párpado y teme que debido a una complicación mayor pueda parar la producción de La Reina del Sur en Colombia. Ya les dije la producción porque si no, hace ratito se empieza a notar que esto no se va a poner mejor, va a empezar a crecer y crecer y pues ya no voy a poder estar en pantalla. Porque si yo no trabajo, pues se para la producción, es terrible, o sea, no puedo ni siquiera darme el lujo de enfermarme. Me van a dar chance de ir con el oftalmólogo y ver a ver qué me dicen. Era como una, como un quiste, como un quiste dentro del ojo, del párpado, que en lugar de que me saliera afuera, me salió pues adentro. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.